Buenas tardes, soy Gregoria Rivas López, les pido de su ayuda para ver si puedo contar con el apoyo de todos ustedes para que me ayuden a localizar a Jennifer, mejor conocida pues como Jenny, es mi hija, desde el viernes a las ocho y media salió de aquí de la casa que iba a cenar a San Pancho y es hora que todavía no regresa, no sé nada de ella, ni un mensaje, ni una llamada, nada, nada, ayúdenme a localizarla, si alguien sabe algo, favor de comunicarse al 449-127-2916, se los agradezco de corazón